No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno, más Justo en mi boda fue, en nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Bruno con voz misteriosa habló Trueno Tú cuentas la historia, lo hago yo No siento mi vida, esto tú Veo que pronto lloverá Que insinuaba Que lo tomé muy mal Apuérate en la sombrilla Boda en un huracán Fue un día feliz pero es verdad No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno valfusiendo y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Tu sonido es como la arena al resbalar Raro donde ir visualizando Deja a la bola como a todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres tú intentar Terror en sufras, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno Él dijo mi pez se moriría y ven No, no Él dijo serás balzón y justo así fue No, no Que me quedaría sin pena y mírame bien No, no Las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil De ti una vida de sueños vendrá Y que si el poder de mi da como uvas va a madurar Oye María no va a llegar Él vio en mí un amor imposible tratado al fin Enlazas con otra Casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Sobre uno Sí, sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Dime la pura verdad de Bruno Y saber que tu amor llegó A la mesa Terror en sufras, ratas por detrás No, no No, no Seguirá De ti ni un sonido saldrá Ya digan lo que sepan de Bruno Y que si el poder de mi da como uvas va a madurar Y que si el poder de mi da como uvas va a madurar Pero es que no hablemos de Bruno No hay que hablar sobre Bruno No se habla de Bruno No se habla de Bruno Más, justo en mi boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Bruna con voz misteriosa habló Trueno Tú cuentas la historia, lo hago yo No siento mi vida, es tú, tú Veo que pronto lloverá Que si no va Y sabes que lo tomé muy mal Apuélate en la sombrilla Boda en un huracán Fue un día feliz, pero es verdad No se habla de Bruno No, no, no No se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno Va el fusión de y tropezando Siempre lo recuerdo